La verdad estuvimos muy ocupados con el taller de arpas y también asistiendo en todo lo que podemos, ayudándonos a la subsecretaría en todas las actividades que se llevaron a cabo, tanto en el Paraíso de los Niños como en los cines que también asistieron 9.000 chicos y también en el Galpón C que estuvimos la semana pasada y hoy nos encontramos aquí en el Circuito 5. ¿Cómo fue para ustedes venir a trabajar con los chicos en cada una de las colonias de vacaciones aquí? La verdad que para nosotros y tanto también para los profesores y para la señora Araciela, es un placer y también cumplir uno de nuestros primordiales objetivos que es justamente transmitir nuestra cultura a todos los niños y a todos los jóvenes en general de la provincia y la verdad que es un gran orgullo poder aportar esta cultura y también brindarle ese apoyo para que puedan asistir a todos los talleres libres y gratuitos de la provincia que se llevan a cabo todos los días en el Teatro de la Ciudad. Ahora mí, contame, terminó el receso invernal, ¿cómo van a continuar a partir de ahora con los talleres de arpas, por ejemplo, o de acordes así en el teatro? Sí, nosotros tenemos clases todos los días en el Teatro de la Ciudad, arpas tenemos los lunes y martes y acordeón tienen los martes y miércoles, así que tenemos una semana bastante ocupada, siempre tratando de superarnos tanto musicalmente como personal para poder transmitirle lo mejor a toda la provincia y también a nivel nacional si es posible. ¿Y guitarras también? Sí, guitarras también se llevan a cabo los mismos días que acordeón, así que nuestro objetivo a fin de año es poder hacer un grupo en general y poder terminar el año de la mejor manera y formando un grupo en el que todos podamos formar parte, tanto arpa, acordeón como guitarra, así que en total somos más de 3.000 chicos que vamos a poder dar por finalizado este año, así que ese es nuestro objetivo a largo plazo.